Robert Lewandowski es inevitable. El atacante del FC Barcelona sigue ampliando su registro goleador para fijar nuevas marcas en el fútbol español. El exfutbolista del Bayern Múnich llegó a seis goles en cinco partidos de la Liga, para así convertirse en el jugador que más rápido alcanza esta cifra en la competición durante el siglo XXI. Se trata de un récord que sostenía el portugués Andrés Silva cuando militó con el Sevilla en 2018 y alcanzó seis en seis partidos. Después de fallar en anotar en lo que fue su debut en el circuito, el polaco no ha fallado en marcar en sus próximos cuatro encuentros, donde suma dos dobletes y sus tantos le valen para liderar la tabla de goleador en España. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.